Vamos, vamos Un siglo llevo en soledad Atrapada queriendo escapar Soñando que alguien me libere Me lanzas un beso y yo te quiero amar Pero hay un precio que tendrás que pagar Para que me entregues Mi cuerpo dice quiero Pero mi alma tiene miedo Si me quieres junto a ti Flota bien y ya verás Como un genio liberado Haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Tres deseos de congelo Si me curia tu amor Como un genio atrapado espero Liberarme con tu amor sincero Como un genio atrapado espero Ven, ven a sacarme de aquí Mirándonos domina la pasión Nuestros impulsos fuera de control Es tan difícil contenerse Piensas que hoy tal vez sucederá Pero hoy yo sé que nada pasará Tienes que quererme Mi cuerpo dice quiero Mi cuerpo dice quiero Pero mi alma tiene miedo Si me quieres junto a ti Flota bien y ya verás Yo también y ya verás Como un genio liberado Haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Tres deseos de congelo Si me curas tu amor Como un genio atrapado espero Liberarme con tu amor sincero Como un genio atrapado espero Ven, ven a sacarme de aquí Como un genio atrapado espero Liberarme con tu amor sincero Si me quieres junto a ti Como un genio atrapado espero Ven, ven a sacarme de aquí Mi cuerpo dice quiero Pero mi alma tiene miedo Si me quieres junto a ti Flota bien y ya verás Como un genio liberado Como un genio liberado Haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Si me quieres junto a ti Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Flota bien y ya verás Como un genio liberado Haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Me deseo este concerto Si me juras tu amor Como un genio atrapado espero Ven, ven a sacarme de aquí Me deseo este concerto Si me quieres junto a ti Me deseo este concerto Si me quieres junto a ti Si me quieres junto a ti No, no, no